Estas charlas que se han desarrollado a lo largo de tres días, hubo muchos compañeros y compañeras que se la bancaron los tres días, gracias, gracias por ese esfuerzo. Y gracias particularmente a las y los trabajadores y trabajadoras del sindicato, las cosas no se podrían hacer si no hay trabajadoras y trabajadores que los sostengan. También en el sindicato pasa eso, como en todos los órdenes de la vida. Gracias a las compañeras y compañeros que vinieron de las provincias, tenemos el orgullo enorme de haber enfrentado a Macri y haber sido el primer gremio, o por lo menos uno de los primeros, el 24 de febrero del 2016, que convocamos a parar y a marchar y reventamos la Plaza de Mayo y no paramos de movilizarnos durante los cuatro años. Bueno, así también en el 2016 dimos el debate sobre el rol del Estado, porque la disputa es de pensamiento, la disputa es de conciencia, de construcción colectiva, la disputa es cultural. Propusimos discutir un modelo de Estado, un rol de Estado diferente al neoliberal, allá por el año 2016, plantando una consigna contra la dictadura de Videla y Martínez Dios que proponían achicar el Estado para agrandar la nación, y nosotros dijimos fortalecer el Estado para liberar la nación. Pero cuando vino Macri vimos que se podía fortalecer el Estado para reprimir al pueblo, entonces no alcanzaba con fortalecer, hay que democratizar. Y democratizar requiere construir poder popular. En este momento ya no queremos solamente pensar en términos de defensiva, fundamentalmente porque hay dos años por delante, no solamente hay una elección ahora, que habrá que ganar, como dijeron muchos de los panelistas, todos diría yo. Porque si lo derrotamos en las urnas y instalamos un gobierno que abre esperanzas, como sucedió en el 2019, es para que esas esperanzas se materialicen. Y eso requiere mucha participación popular, abrir el Estado a la participación de nuestro pueblo. Y la unidad que hicimos para derrotar a Macri, que es para la defensiva, la tenemos que convertir en una unidad para la ofensiva. Por eso es que estamos muy orgullosos que compañeras y compañeros de distintas centrales sindicales estuvieran participando. Sectores del empresariado, de distintas corrientes políticas al interior de las distintas corrientes que forman parte, no solamente del Frente de Todos, sino de otros sectores del campo popular, participaron de esta. Invitamos a las compañeras y compañeros en las provincias a que multipliquen iniciativas como esta a lo largo y a lo ancho de todo el país. Me mandó un mensaje y se los transmito a todos, el compañero Fernando Banacuni, en nombre de Evo Morales, el agradecimiento por la participación, porque estamos convencidos, y ellos también, de que no se va a salvar Bolivia sola, no nos vamos a salvar solos en la Argentina, si no construimos la patria grande latinoamericana. A seguir caminando juntos y juntas, construyendo poder popular, democratizando... democratizando el Estado para que el Estado esté al servicio de las mayorías populares. Ese es el Estado que hay que construir, que transforme nuestra realidad para emanciparnos y liberarnos. Ese es el camino porque el auténtico, el único patrón que tenemos en la Asociación Trabajadores del Estado, en nuestra CTA autónoma, es el pueblo argentino. Y al pueblo argentino hay que unirlo para terminar con la colonia y construir la patria emancipada. Gracias. Gracias. Gracias.